Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nani y hoy les quiero presentar un video que a ustedes les gusta. Expectativa versus realidad sobre taste. En esta oportunidad vamos a hacer unos muffins de avena y creo que la receta está increíble. Se hacía rapidísimo y esta vez no se los voy a adelantar, pero por favor vean el video y vean cómo me quedo. Nuestro primer ingrediente es la avena, avena en hojuelas. Lo vamos a vertir en una licuadora o en un proceso de estuador para formar la avena en hojuelas en una harina que vamos a utilizar para que nuestra mezcla tenga un poco más de contextura. El segundo ingrediente son bananas. En este caso yo coloqué dos bananas, las piqué por la mitad y las puertí en un recipiente. Este recipiente puede ser de vidrio, de metal o de plástico. Luego procedemos con un tenedor a aplastarlas para ir creando una mezcla más suave. Esta es la base de nuestros cupcakes. Como tercer ingrediente le vamos a colocar un huevo, tanto la clara como la yema se va a hacer mezclado con la banana. Y vamos a colocar un yogur, el yogur de tu preferencia, preferiblemente sin sabor o si va a tener algún sabor que sea de vainilla. Puede ser yogur griego, low fat o de los regulares. Para darle un poquito de sabor vamos a incorporar la vainilla. En este caso yo estoy utilizando extracto de vainilla que lo pueden encontrar para cualquier mezcla de torta o de repostería. Incorporamos la avena en hojuelas que la convertimos en harina y mezclamos. Mezclamos todo muy bien para luego colocar un toquecito de leche. En este caso yo uso esta marca porque de verdad que me gusta y me cae muy bien. Pero pueden utilizar la que quieran. En un molde metálico colocamos unos capacillos que son las basecitas de los cupcakes y vertimos toda nuestra mezcla. De manera equitativa. En mi caso salieron 6 cupcakes. Y como toque final la granola. Esta casa dejó una granola de dieta pero tiene un poquito de chocolate negro. Y le da el toque especial. De verdad que ya van a ver el resultado. El último paso es el horno. Tienes que horronar a 150 grados a 45 minutos. Y bueno, esperemos que esta vez no se me queme la comida como la vez anterior. Y voilà. Así queda nuestro resultado. Cupcake. Ricos y fáciles en pocos pasos. Los quise probar un poquito calientes. Estaba recién hecho. El olor era increíble. Pero bueno, no pude con esta tentación. Delicioso. Como en esta oportunidad pudieron ver que la receta me quedó mmmm de mí. Unos cupcakes que se dan de avena y son rápidos de hacer. Te los puedes llevar a tu trabajo, a la escuela, a la universidad. En el momento que tú quieras. Te resuelven un snack. O en el momento de un desayuno. Te comes uno. Es totalmente saludable. Así que para tus hijos, amiguitos o para ti misma cuando estés manejando. Y te den un poquito de hambre. Y no quieres cargar con la culpa de los carbohidratos. Te comes un mini cupcake. Y problema resuelto. Si te gustó mi video, por favor suscríbete a mi canal. No olvides darle a la campanita. Sígueme en mis redes sociales. Y por favor deja un comentario. Te mando muchos besitos. Y espero que lo hayas explicado. Bye. Bye.